Puedo oír tu voz, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar Si hay alguien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol Si fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro ya no estás, nadie quiere hablar Ya la lluvia no queda más Quiero recordar en aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más Solo el final Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Gracias 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 Gracias